Ahora lo que vamos a hacer es que voy a buscar unos efectos Digamos unos lasers, de pronto una sirena Y de pronto un razor Vamos a ver que podemos encontrar Algo más para agregarle antes de que rompa la canción Voy a ir a mis folders de efectos Ok, yo creo que vamos a crear un audio Voy a crearle laser Voy a poner este y lo voy a poner acá abajo Voy a laser reverse Ok, es un laser como al revés Vamos a crear este Este se va a llamar Largo laser Voy a crear otro más Voy a crear un laser Pan Pan Que es el que va de Izquierda, derecha, izquierda, derecha Y voy a buscar de pronto una sirena Me gusta esa Creo Sirena Sirena Ahora como me estoy quedando más o menos sin espacio acá Yo puedo coger las secciones y agruparlas Un ejemplo Digamos Estos farrucos Como son Un loop En la misma sección Voy a seleccionarlos Selecciono primero el 1 Apreto la tecla de control En mi teclado Y después le doy click al 2 Y vieron como se seleccionaron ya los dos juntos Después el 3 Después de esto Suelto la tecla del control Click derecho Agrupar los tracks Agrupar secciones Group tracks Esto lo que va a hacer es que Va a poner Estas tres secciones en un folder Y ya el folder también lo puedo renombrar Y decirle Farruco Partes Esta flechita me las va a esconder Para tener más espacio Igual acá Voy a coger la melodía Con el intro Con el dembow Clic derecho Agrupar Y le damos Melodía Dembow Y guardamos Ok Ahora voy a buscar un Razer Razer Los Razers siempre se me pierden Razer, Razer Ok, acá Aquí están Ok Creo que voy a usar ese Oh, otra forma de Bajar los audios Sin necesidad de hacer clic derecho Y abrir el track Pueden coger y Escoger el audio Y se lo traen hasta acá Pum Y ahí quedó También puedo guardar estos efectos También puedo guardar estos efectos Agruparlos Clic derecho Agrupar Lo renombro Efectos Y así de sencillo Fácil Organizadamente Voy a coger estos efectos Y los voy a bajar una barra Ok Volver a tocar otra vez Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho Prácticamente ya tengo Todo montado Ahora lo que sigue Es pasarlo Al arrangement view Y Ustedes se preguntarán Ok Cómo vamos a pasar esto Al A este view Diferente Fácil Hay dos formas Puedes coger Y copiar El segmento Cambias al arrangement Vas a donde está Melodía Clic derecho Y pegar Ahí está Ahí está O la forma más sencilla Que pienso que es la más fácil Es Vas a la sección Y El botón de record De grabar Es este Vas a Activarlo Primero ponemos en Uno 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 Pasamos completo Apretamos el botón De grabado Y Y sencillamente vamos a tocar una escena, digamos esta escena Va a cambiar de sección Ok, pausamos Como vieron ya se grabaron esas dos partes Ahora que sigue Nomás si quiero que la parte sea larga Cojo un borde del elemento, del segmento Y doy click Y lo estiro Y listo Pauso, play Fácil Sencillo Ahora Ya tengo mi introducción Ahora comienzo a grabar las partes de Farruko Son estas Igual Grabar O antes que todo Primero escogen Ponen el cursor Donde dice Farruko Esa es la primera parte Ponen el cursor acá Donde quieren que comience a grabar Asegúrense de organizar los loops Primero Ok Ponemos el cursor acá Vamos a la sección View Grabar Grabar Ya está Grabar Ya está Un pedacito Un pedacito Ya No más No me da de más nada Después puedo coger y estirar otra vez los segmentos Play Si vieron Fácil Ahora creo que Este segmento del MIDI Voy a cambiar las notas Que no van No van como que con la Con la parte de Farruko Vamos a ver ¡Gracias! Ok Vamos a ver como sale ahí Quitamos el solo Ok Bien ¿Qué sigo? Con la otra parte La parte 2 Lo mismo Escuchemos el cursor Donde quiere que comience a grabar Cambiamos Cambiamos O por si no saben Un 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 shortcut Un puente rápido Es Si apretan la tecla de Tab En el teclado Van a cambiar de Secciones Ok So Parte 2 Grabar Play Un pedacito Un pedacito No más No mucho Estiro 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 Creo que va a ser algo acá Ok Lo que voy a hacer es que Voy a cortar este segmento Split Para cortarlo Le dan Primero escogen el punto Donde lo quieran cortar Clic derecho Split Y listo Ya hay dos segmentos Lo que voy a hacer es que Este lo voy a copiar Clic derecho copiar Aquí Clic derecho pegar Ahora con mi look de reggaetón Y mi look Mi melodía Listo Ahora quiero otra vez Quiero sonar esto Aquí En la noche Y la cosa se pone buena Pero en la fila Y en la fila Y en la fila Y en la fila Alargo mi look De reggaetón Mi melodía Aquí Ahora vamos con la última parte Que es la tercera Break So Grabar Ya Un pedazo Un más Estiramos Estiramos Hasta acá Estiramos Ok Estiramos Hasta aquí Creo que Aquí viene el reventón Por acá Es donde ya entra Que ponga la música Que quiera Que quiera Que quiera Que quiera Que quiera Ok Hasta acá Por último Y por último Viene mi Mi canción La canción Creo que la voy a mover Y la voy a poner aquí Después del break So Canción Chord Aquí está Ya se movió Cuando tú muevas Acaba algo El sound muere acá Automáticamente So Para que tengan en cuenta Record Ok Salgo un poquito Me lo voy a alargar Un poco No mucho Como para tener Un feeling De la canción So Úndete acá Música Que activa La gente Y al día Que ponga La música Que quiera La gente Hay tu senso Para romper La discoteca El editaje El editaje Hasta ahorita Va simple Pero Sirve Eso es lo que importa So El siguiente paso Es comenzar a tirar Los efectos Tirar los lásers Sirenas Y Cuanto de Razer Que conseguimos So Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo voy a esconder Esto también Ok Lo que voy a hacer Es que voy a grabarlos Al mismo tiempo Todos Son Más suenan un poquito Como Como un poquito maluco Pero Solo un Un segundo Ya Ya Más Ok Eso Selecciono Voy a abrirlos A ver Como Como son Voy a estirar Voy a estirar Lo suficiente Como para Para poder ubicarme Ok Este es Este es El Razer Este es La Sirena Este Es El Plank Este Es Mi Le hice Largo Este Aquí Y Este es Mi Otro Laser Que es Al res Ok Listo Siguiente Paso Acommodar Los lasers Más o menos Donde Tienen que ir ¿No? So Comenzamos Acá Aquí Tienen que entrar Uno Voy a ensayar Con este Primero Me acerco Me aseguro De que esté Un tiempo De que entre Con la barra Antes Que nada Bajen Los volúmenes De los De los De los De efectos Porque hay unos Que son muy Muy duros Suena muy Duros O Pronto Te molestan El oído O algo O Mejor Bájale todo Y después ya Ir subiendo De volúmenes So Vamos Play Ok Se puede Ser Ok A ver Acá Vamos a ver Cómo suena Cómo suena Solera Saca La disco Y la barra Estaba llena Que lo que bebo Ya me apinto A mí Es Que ponga La música Que activa A la gente Y al Niño